Existe la tentación que nos distraigamos con la marcha propia de la iglesia y nos olvidemos que la iglesia existe para servir al mundo en el que Dios la ha puesto. Como organización eclesiástica no debemos ignorar el sufrimiento ni el mal que existen a nuestro alrededor. Juntos, como comunidad y organización eclesiástica, somos el cuerpo de Cristo. Por ende, como comunidad debemos andar como Jesús lo hizo, llegar a la gente como lo hizo Jesús y servir como si fuésemos las manos, los pies, la voz o el corazón de Jesús en el mundo actual. Este es el último episodio de esta temporada de Escuela Sabática Universitaria. A lo largo hemos visto cómo debemos servir a la comunidad, cómo tenemos que ser activos y en esta última ocasión veremos un esbozo general al respecto. Recuerda que puedes seguirnos en la página que está apareciendo en tus pantallas. Bienvenido a Escuela Sabática Universitaria. Comenzamos. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros. Gracias también a ustedes chicos por atender este último llamado de este programa de Escuela Sabática Universitaria, al menos en este bloque. Vamos a iniciar con el repaso de nuestra Sagrada Biblia y lo vamos a hacer con una oración. Amor, ¿me acompañas con la oración? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te pedimos que tú puedas ser con nosotros y puedas donar tu santo espíritu para que podamos entender lo que tú quieres que entendamos y que también lo podamos transmitir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hemos visto ya a lo largo de esta serie que debemos ser un pueblo que abogue por los necesitados, un pueblo que abogue también por los que menos tienen, pero ¿qué hay de nuestro testimonio hoy en día? Porque a veces lo complicado es sacar la teoría del libro y colocarla en la práctica. ¿Cuál es el papel que tiene que tener la iglesia hoy en día? ¿A qué fuimos llamados? Yo creo que a dar un ejemplo, yo me acuerdo que una vez les comenté la experiencia que tuve con respecto a la pregunta, ¿qué pasaría si tu iglesia desapareciera de tu comunidad? ¿no? Realmente habría realizado un impacto de tal manera que la comunidad supiera de su existencia y no solo eso, sino que supiera del mensaje que estaban transmitiendo durante su estancia aquí en la tierra y eso nos involucra a nosotros como individuos, ¿no? ¿De qué manera tu vida impacta en la sociedad, no? ¿De qué manera tú das resultados y compartes el mensaje a través de tus acciones, no? Sí, creo que también hemos llamado a ser agentes de cambio. Me gusta mucho el ejemplo que daba la comunidad de los primeros creyentes. Ellos atendían a los necesitados entre ellos y juntos también se acercaban a los que estaban fuera de la comunidad. Y eso también nos puede dar un ejemplo de lo que se espera de nosotros hoy en día. Sí, generar cambios, ¿no? Dar propuestas que las personas puedan también entre ellos aplicarlos como sociedad. Yo creo que no debemos olvidar que la iglesia está puesta aquí en el mundo porque tenemos que servir a los demás. Ahorita Jesús no está entre nosotros para hacer el servicio que hizo de antes, pero nos dejó a nosotros para que nosotros hagamos su servicio, su amor, su misericordia con los demás. Yo creo que debemos entender que es bueno estar reunidos en una iglesia y también ayudar hacia afuera, no solamente quedarnos adentro y decir, bueno, ya tengo todo con venir cada sábado a la iglesia, compartir entre mis hermanos de mi vida propia, sino que sería bueno salir más seguido de nuestras iglesias, de los templos. Es como lo describe también la Biblia en ese aspecto, en el aspecto de la iglesia, considerarnos como el cuerpo de Cristo, porque si bien sabemos nuestro cuerpo tiene diferentes miembros y diferentes partes que realiza diferentes funciones, igual nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, pero tenemos diferentes funciones. Entonces, reconocer que en nuestra iglesia hay personas que pueden realizar esa labor de diferente manera y no juzgar porque no lo hacen como nosotros quisiéramos o como nosotros esperamos, sino entender que cada uno tiene una manera diferente, un don diferente para poder realizar ese, para ser un agente de cambio. Jesús utilizó al menos dos descripciones sobre la sal y la luz para darnos a entender cuál es el papel que nosotros tenemos que desempeñar en esta tierra. Y Pablo, a completa con otra serie de metáforas para representar la obra de la iglesia en esta tierra. Yo previamente ya nos habíamos puesto un poquito de acuerdo y me gustaría que nos explicaran cuáles son esas metáforas. Las voy a mencionar para usted que está en aquel lado de la pantalla, pueda acompañarnos también buscando en sus Biblias, en el caso del sacrificio de Romanos 12.1, el cuerpo de Cristo, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 20, como embajadores, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, y como perfume en segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Sí, una descripción dice que nosotros somos embajadores, y bueno, cuando pensamos en embajadores, siempre sabemos que es una pequeña representación de algo grande, entonces, de igual manera, como lo vimos en lecciones pasadas, somos llamados hijos de Dios, y ahora embajadores, y tenemos esa misión de poder representar a Cristo, su carácter y su amor que tiene hacia los demás, así como lo dice el que tú mencionas, segunda de Corintios 5, 18-20, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, y nos dio el ministerio de reconciliación, esto es, que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilió con nuestro Dios. Sí, es una ilustración muy bonita, porque, recuerda, estaba en una ocasión en la ciudad de Nueva York, y caminando, tú te das cuenta de dónde están las embajadas de otros países, que son esas pequeñas representaciones territoriales, ¿no?, a veces son edificios, algunas veces son lugares más grandes, pero tienen principalmente la bandera de su país en la entrada, y por eso tú distingues que esa construcción forma parte del país, de la bandera que está izada en ese momento, entonces, eso es lo que nos quiere decir Pablo, tú, si bien estás en una tierra extranjera, pero representas el reino de Dios, ¿sí?, para mí es una de las mejores ilustraciones que puede usar Pablo. Y otra de las comparaciones que Pablo hace, como mencionaba hace un rato, es la que se menciona en Corintios, en 1 Corintios 12, 12 al 20, donde muestra de qué manera nosotros tenemos funciones diferentes, y bueno, me gustaría compararlo con, por ejemplo, los hermanos que tienen el talento del canto, hay hermanos que tienen un talento extraordinario del canto, sin embargo, hay otros hermanos que no, en una ocasión me tocó ver a una hermana que quería cantar, pero no era buena en el canto, sin embargo, la hermana era muy buena para poder visitar a los enfermos y darles ánimo, tenía una habilidad para sí, una habilidad, un don para poder transmitir esa tranquilidad a las personas que estaban, pues, por así decir, desahuciadas, sin embargo, pues, debemos entender que en nuestra iglesia hay quienes tienen talentos para evangelizar, otros que tienen talentos con los niños, otros que tienen talentos con este ministerio de las personas que necesitan los hospitales. Y otra de las comparaciones que hace se encuentra en Romanos 12, 1 y 2, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí nos muestra que debemos todos los días nosotros también experimentar ese cambio a través de nuestra entrega total, no a ese servicio. Sí, yo creo que en la expresión de como perfume del versículo 2 de Corintios 2, 14 y 16, que dice, pero gracias a Dios que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque para Dios somos buen aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. A mí me hace la ilustración, por ejemplo, personal, me gustan mucho los perfumes y me gusta mucho que la gente con la que me rodeo huela rico, porque siento que pusieron empeño en arreglarse, en vestirse y de ser personas que se sientan agradables para los demás. Me hace una ilustración a que Dios nos pide que seamos positivos, buenos, en donde estemos. Cuando llega una persona que huele rico, pues uno se siente agraciado y ese debería ser el mensaje para que en lugar de cuando llegue un adventista a un lugar y digan, ay, ya llegó el adventista o algo así, nos vean como algo positivo, como mira, ya llegó el adventista, el que es agradable, el que es bueno. Y siempre utilizar ese perfume, ¿no? No sé si ustedes, o en mi caso, a mí mi mamá me obsequió un perfume, pues que cuando fui a la tienda, en una ocasión me encontré con el precio, ¿no? Entonces dije, ay, si cuesta caro, ¿no? Entonces lo tengo ahí guardado para ocasiones especiales. Entonces tengo otro que es más económico para el diario, ¿no? Sin embargo, nosotros como cristianos deberíamos utilizar el perfume de mejor calidad. Todos los días, ¿no? No utilizar el más barato durante la semana y en una ocasión especial para las personas que lo necesitan. Sí, creo que todos estos elementos que hemos mencionado hablan acerca de la actividad que tenemos que realizar nosotros como cristianos y entender principalmente que nosotros no tenemos que ser el perfume o no tenemos que ser embajadores para poder ser aceptados por Jesús, sino que somos el perfume, somos embajadores, somos el cuerpo de Cristo porque hemos sido aceptados por Jesús y aceptamos ese compromiso. Y tenemos que dejar esa parte bien en claro porque esto no lo hacemos como motivación para que Jesús pueda aceptarnos, sino porque ya somos aceptados por Cristo. Vamos a adelantarnos un poquito más también en este estudio y como remanente tenemos un papel esencial que jugar. ¿Qué es un remanente? Bueno, pues es un pequeño grupo que resalta sobre el resto o que ha salido triunfante. Es como el final de la escuela, ¿no? En el inicio del curso inicia un grupo grande y al final queda un grupito de 15 y dices, este es el remanente, los que sobrevivieron. En medicina se ve más. Sí, los que se esforzaron hasta el final. Uno de, un ejemplo que tenemos de ese remanente es Moisés. ¿Cuáles son los elementos que podemos destacar del papel de Moisés? Pues a mí me encanta el interés tan grande que tenía. O sea, Dios le dio la misión de rescatar al pueblo de Israel. Y ya los había rescatado y ahora el pueblo ya estaba perdido porque ya estaba adorando ídolos. Y pues la ira de Dios, en su justicia, dijo, ¿sabes qué? No puedo con ellos, los voy a eliminar. Y ¿qué hace Moisés? Aboga. Pero aboga así como si fuera por él mismo. Intercedía. O mayor. Su preocupación así de, no, espérate, ten compasión de ellos. Ya nos dio tanto trabajo sacarlos de la esclavitud. Y tú también dijiste a las generaciones anteriores que tú los ibas a engrandecer, que tú los ibas a hacer grandes, que tú los ibas a sacar y los ibas a bendecir, ¿no? Ahora, calma un poco tu ira y gracias a la intercesión que hace Moisés por ellos, es que Dios se apieda. Dios le gusta mucho el carácter de Moisés. Cómo se muestra tan bueno y tan amoroso para con los demás. Y por medio de Moisés es que entonces dice, bueno, pues está bien. Voy a calmarme un poco y vamos a ver cómo ellos vuelven al camino, ¿no? Otra vez. A mí me gusta la manera en la que Biblia describe a Moisés como el padre de la paciencia, ¿no? Porque a pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo imperfecto y a veces renegón con Dios, Moisés siempre fue muy paciente con ellos y siempre entendió el valor de cada uno de ellos como ser creado por Dios, ¿no? Y en ese caso me gusta la ilustración que usa un escritor acerca de cómo Dios utilizó a Moisés y lo capacitó en el desierto previo a ser líder de Moisés, ser líder del pueblo de Israel. Este escritor dice que Dios lo mandó al desierto para que aprendiera a encontrar agua en el desierto, para que supiera las clasificaciones de serpientes y así, después él ir guiando al pueblo de Israel. Y de esa misma forma Dios también nos va poniendo en situaciones para capacitarnos y poder ayudar a las demás personas, ¿no? En ese caminar, ese pregrinar hasta encontrar la tierra prometida. Creo que el papel principal de Moisés también fue interceder por aquellos que no lo merecían, porque ciertamente el pueblo de Israel había desobedecido. Desde el momento en el que empezaron a adorar a los becerros de oro, desde ese momento Dios dijo, hasta aquí llegaron. Sin embargo, Moisés dice, bueno, si me capacitaste para sacar un pueblo que no va a llegar a su destino, yo también voy con ellos. Y Dios es donde dice, espérate, vamos por partes, está bien, vamos a pensarlo. Y solamente porque tú, a ti, que te he amado, a ti, que intercedí por ti, que te capacité por ti, entonces voy a esperar a los demás. Y creo que ese es el papel que también Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y vamos también a realizar una pregunta para que la conteste nuestro experto. Y usted también pueda reflexionar en sus hogares. En Efesios capítulo 2, versículo 19, se hace una descripción de la comunidad de la iglesia como familia de Dios. ¿Cómo debería influir esta descripción en el funcionamiento de la iglesia organizada hoy en día? Regresamos. Muy bien, es interesante cómo el libro de los Efesios, de manera específica el capítulo 2 y el verso 19, hace una descripción de la comunidad de la iglesia como familia de Dios. Y la gran pregunta que debiésemos considerar en este momento es, ¿cómo debiese influir esta descripción en el funcionamiento de la iglesia organizada? Para entenderlo, primero tenemos que ir a lo que dice Efesios. Efesios se está hablando de que delante de Dios ya no hay extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y es bien claro. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de extranjeros, tenemos que aceptar que se referían en aquellos tiempos a todas las personas ajenas al pacto que Dios había hecho con el pueblo judío. Por eso es que decían, todos estos son extranjeros y los extranjeros estaban fuera, básicamente de la relación que Dios quería tener con las personas. Pero ahora Pablo viene y dice, bueno, si estás en Dios ya no eres más una persona extranjera. Además, tampoco eres una persona que eres forastero. ¿Quién es un forastero? El forastero es aquella persona que llega a un sitio y no es de ese lugar. Y entonces, ¿qué sucede con su habla? Su habla es diferente. Y entonces las personas le preguntan, ¿de dónde eres? Y cuando él menciona el lugar, a veces solamente mencionando el lugar, a veces podemos hacer bromas de él. Bueno, delante de Dios ya no hay forasteros. Si no hay extranjeros, tampoco hay forasteros, sino solamente miembros de la familia de Dios. Es decir, delante de Dios, la ciudadanía, la clase social, el color de la piel, nada significa porque ahora todos somos parte de la familia de Dios. Y recordemos, la Escritura dice a través de Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Somos miembros de la familia celestial. Veámonos como eso, mientras estamos aquí en esta tierra. Gracias al doctor Isidro López por responder la pregunta y gracias a usted también por continuar con nosotros. Creo que definitivamente cuando nosotros deseamos hacer el bien a otros, necesitamos reflejar los valores de Cristo. Y si no lo hacemos, implica que no estamos siguiendo los valores de Cristo. Job nos da una idea al respecto. ¿Alguien recuerda cómo fue su historia? Pues sí, muestra una reunión en el cielo en donde Satanás le pide a Dios que le permitiera quitarle los bienes a Job. Y de esa manera Dios iba a poder ver que Job lo servía y la adoraba de una manera conveniente, en base a los bienes que él tenía. Sin embargo, la reputación del amor de Dios y la reputación de Job como creyente de Dios se manifestó a través de su reacción en las circunstancias. En todo lo que sufrió. Sí, y al final de cuentas Dios pudo decirle a Satanás que la fe de Job no se basaba en los bienes, sino que se basaba realmente en una relación estrecha con él. Creo entonces que cada organización, conforme trata a sus miembros, refleja los valores de esta organización. Qué difícil es porque entenderíamos entonces que Dios permite que su reputación dependa de la forma en que nosotros tratemos a los demás. Completamente, porque hay muchas personas que dicen, si así es él, ¿cómo será el Dios en el que cree? Si es este cristiano, ¿no? Pues la gente está acostumbrada a creer en lo que ve y pues nosotros que sabemos que debemos de creer por fe, debemos de mostrarnos a la gente tal cual para que pueda reflejar lo que están viendo, un carácter semejante a Dios, ¿no? Sí, sobre todo por la función que tiene la iglesia ante la sociedad. A mí me gustaría compartir lo que dice Efesios 3.10 con respecto a eso. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces la iglesia tiene una función de representación tanto como familia, tanto legalmente ante los tribunales celestiales para que las demás personas puedan ver que realmente el pueblo de Dios les sirve y trabaja en favor de Dios por amor y por la preocupación de que las demás personas conozcan. Concluimos nuevamente que entonces la iglesia es la embajada del cielo en esta tierra. Sí, eso de multiformidad me llama mucho la atención porque hemos hablado de las buenas obras y todo y también tenemos que estar conscientes que hay muchas organizaciones, hay muchas personas o grupos que están haciendo cosas buenas, están haciendo servicios a Dios y tal vez ellos no conocen todo lo que nosotros conocemos, sin embargo están haciendo el bien y es cuando deberíamos reflexionar y pensar qué fortalezas, qué recursos, qué cosas nos deben hacer únicos a nosotros como iglesia adventista en ese trabajo de ministerio y que nos pueden hacer distinguir entre todos esos grupos que ya están sirviendo, están haciendo algo por los demás. Y Dios nos llama, me gusta lo que dice Filipenses 2.15, dice, para que sean intachables y puros. Y Dios se inculpa en medio de una generación torcida y depravada y nos pide que brillen como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Muy bien, también hay otro versículo que creo puede abonar a esto, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, si nos ayudas a leerlo, por favor. Claro que sí, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así que como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. De este modo sabrán entonces que son mis discípulos, entonces ese amor que nosotros profesamos a otros debe ser la razón de distinción, como decía Allison, entre los que realmente aman a Jesús y los que no lo hacen. ¿Y alguna vez han pensado qué pasa cuando las cosas no salen bien? Cuando uno quiere trabajar para Dios, pero algo o alguien lo impide. Pues nos desanima y dejamos de hacer las cosas porque somos muy humanos y dicen, no, pues si no lo van a apreciar, ya no lo hago. ¿Por qué me voy a gastar el tiempo? ¿Por qué me voy a...? Y nos desconectamos totalmente. Te bloqueas y te prejuicias, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó una vez cuando estaba trabajando en lo del colportaje durante el semestre y íbamos a vender revistas a Monterrey para poder compartir mensajes de salud. Y a veces las personas me rechazaban el material y muchas veces yo decía, ah, ya no, me da pena, o sea, me bloqueo completamente. Y había personas que se veían con un rostro muy serio que yo decía, no, esto no me va a comprar. Y cuando yo me acercaba a él y le exponía un mensaje sencillo, pero pues con la intención de que él comprara o conociera de ese material, me decía, ah, sí, ¿cómo no? Pues te compro la colección completa, ¿no? Entonces, o sea, tú no sabes de qué manera Dios trabaja y prueba tu fe y sobre todo te muestra las limitaciones que tienes como ser humano. Y que donde menos esperas encontrar una respuesta, ahí va a haber una respuesta. Sí, y te ayuda a depender completamente del Espíritu Santo para que él pueda guiar tus palabras, tus acciones y también pueda tocar la vida de otras personas. Para quienes aún tienen alguna duda, Colportaje es la acción de llevar a través de libros o revistas el mensaje de Cristo a otros, solamente como comercial, por si había alguien que no lo conociera. También me gusta la ilustración que mostraba en este estudio acerca de que a lo mejor vemos mucha maldad y mucha necesidad, pero me gustaba el ejemplo que decía que había un niño que estaba ayudando a las estrellitas del mar a regresar al mar y que alguien se le acerca porque eran muchas estrellas y le dice, oye, pero ¿para qué lo haces? Si son demasiadas, no vas a poder. Y el niño le contesta, sí, dice, pero lo que yo estoy haciendo marca la diferencia y estoy ayudando un poquito en lo que yo puedo. De esa manera igual, aunque veamos tanta maldad y aunque veamos que aparentemente no hace ningún cambio en nuestra actitud, debemos de continuar haciendo buenas. Y esto al final va a generar una cadena, ¿no? Porque, vaya, si tú quieres levantar algo pesado, la mano derecha no puede levantar esta mesa, ¿sí? Una mano solamente no va a poder levantar, así que necesitas la otra para poder levantar. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo y decía Joshua que cada uno de nosotros tenemos una función diferente, bueno, pues entonces mano, yo que soy mano derecha y tú que eres mano izquierda, vamos a trabajar juntos para mover esto, ¿no? Y de esa forma poder sacarlo mejor. Por eso Jesús decía también, son mis discípulos porque no es uno solo, sino somos muchos y cada uno debe tomar su papel, ¿no? Y nos llama a que nos alentemos los unos a los otros, ¿no? Sí. Por eso es importante llegar a contarnos y decirnos nuestras experiencias, las cosas que pasamos en la semana y para eso tenemos la iglesia, una comunidad que nos apoyamos los unos a los otros, como tú lo dijiste, Joshua, un cuerpo en Cristo, ¿no? Claro, y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a lo largo de estos estudios, pues me ha motivado o me ha hecho reflexionar realmente en lo que yo he hecho en favor de mi comunidad, ¿no? Y también, pues nos deja, ¿no? La manera de evaluar realmente nuestra practicidad a lo que nosotros hemos estudiado, ¿no? No sé si a lo largo de estos estudios, ¿verdad? Nosotros hemos también pensado en alguna manera de innovar la manera de ayudar a los demás y ponerlo en práctica, porque de otra manera estamos haciendo lo que hemos venido diciendo a lo largo, ¿no? Que se trata de evitar el escuchar y decir sí, el leer y decir es cierto, pero al final de cuentas se queda ahí. O sea, si a lo largo de estos estudios hemos realmente realizado alguna acción o hemos pensado o hemos planeado y hemos aportado a nuestra iglesia diciendo, ¿saben qué? Tengo un proyecto para ayudar a mi comunidad. Y integrarlos y motivarlos, realmente estamos cumpliendo esa practicidad en nuestra fe y no dejándolo solamente por el lado teórico. Y es lo que habla el estudio en Hebreos 10.23, dice, mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbramos a hacerlo, sino animémonos los unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo creo que tiene que ver un poquito con lo que estabas diciendo hace rato, de que la hermana no podía cantar pero podía hacer otras cosas. Cuando realmente como iglesia reconozcamos que, ok, no todos se pueden parar a cantar en un espacio y les demos a la oportunidad a esos hermanos de actuar en otro lugar, pero nos mantengamos unidos y decirle, ok, no cantas pero trabajas padrísimo haciendo lonches para los necesitados, te voy a ayudar en eso. Y ya no me siento mal porque mi don no es carta. Exacto, le estás dando a otros esa apreciación que Dios nos da a nosotros. Y no etiquetando a las personas como, a él no le gusta participar o a él no le gusta trabajar porque no sabe si en su casa él realmente está haciendo un ministerio personal. Entonces yo creo que la iglesia debería ser un lugar, un centro, un refugio para todas las personas, tanto los que son miembros de la iglesia como aquellos quienes buscan refugio dentro de la iglesia y cuando está uno adentro saber que cada uno tiene funciones diferentes, ¿no? Y de una manera u otra Dios espera utilizarnos para poder alcanzar a otros. Y hay algunos que dicen, bueno, es que yo no sé innovar, yo no sé pensar en estrategias, eso no es para mí, no es tan complicado porque ya hay una estrategia que fue diseñada. Ellen White al respecto escribe, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles ser bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía, sígueme. Bueno, chicos, creo que es momento de ir concluyendo, así que después de estos 13 episodios, ¿cuál es nuestra conclusión al respecto? Pues de que debemos de actuar, el estudio mismo nos lo decía, debemos de ver que la iglesia tenga un papel importante, como lo decía un relato ahí, ¿no? A veces no sabemos ni siquiera que existe una iglesia, ni siquiera el vecino de al lado, oye, ¿me puedes decir dónde está una iglesia? Ah, la verdad no sé, yo veo que por ahí se reúnen de vez en cuando, pero como nada más pasan con su Biblia y ni me hablan, yo creo que hay que ponerla en práctica, ¿no? Más que nada. Sí, y convertir los principios de los mandamientos en un lema de nuestra vida, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Y recordar que Dios no pide sacrificios de nosotros, sino pide amar misericordia y hacer justicia. Muy bien. Para mí me deja mucha reflexión en las cosas que estoy haciendo para poderme poner a hacer día a día, después llegar a la iglesia y compartirles con otros, no en plan, véanme, estoy haciendo, sino en plan, oye, mira, estoy experimentando estas cosas, necesito ayuda de otro talento para seguir haciendo más proyectos, no quieres hacerlo conmigo y así formar una comunidad, animarse entre otros y estar actuando en el Evangelio que Dios nos dejó. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos en este repaso. A usted que nos acompaña en sus hogares, recuerde lo que dice Galatas 6-9, no nos cansemos pues de estar bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.